Bueno equipo, estamos en el piso de 114.000 euros y que si tienes ingresos recurrentes, nómina, de abajo fijo, dos años de antigüedad en la declaración de la renta, pues con 20.000 euros te lo puedes comprar. ¿Y quién paga el resto? Pues lógicamente tú, ¿no? ¿Quién? ¡Tu inquilino! No, rent to rent. Este es un ejemplo, os quiero, de rent to rent, que está en una zona óptima, estamos en Arriondas. En Fuente tenemos un hospital, genetificado totalmente esta zona. Hay una demanda impresionante y te lo damos a moveado. Mirad, ¿por qué no analizáis ahora mismo en Idealista y en otros portales cómo está el alquiler en esta zona? Veréis que no hay competidor para este piso. Seremos el número uno, tendremos una posición alta. Para aquellos que me digan, no hay rentabilidad, ¿pero qué dices? ¿Cuánto vas a aportar tú? Podemos jugar desde 20.000 hasta 40.000. Bueno, vamos a pensar, 40.000, 40.000 euros. Si tú aportas 40.000 euros, que ya te queda una boteca súper pequeña, te generaría rentabilidades positivas y tu cash flow se mantendría y no tendrías tensionado tu tesorería, porque tenemos seguro de impago, alarma, todo el documento para que no tengamos ningún problema. Nuestro inquilino es fuerte, es del hospital. Pues por 40.000 euros ganaríamos, pues a 450, vamos a ver, 4.500. O sea, mínimo, mínimo, mínimo estaríamos, fíjate, en 5.000 netos. ¿Qué rentabilidad me da por 40.000 euros? A lo que dedico no lo sabré después. ¿Qué rentabilidad de real, quitando estafas Ponzi, qué rentabilidad nos daría por 40.000 euros? Un 10% es 4.000. Estamos a 5.000, ya un 12,5. Es decir, una rentabilidad real. Mi dinero puesto aquí me crecería. Mi inflación asimilada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando nos amenazamos nuestra inversión a una propiedad como esta, va creciendo en el valor, porque estamos en una zona óptima y que ya está demostrado. Es un éxito. Muchos speakers os comentan de cursos, de realidades que puedes loguear. Yo te estoy diciendo esto. Fijaros, no es un decorado, no es un decorado, señores. Esto existe. Estoy en Arriondas, Principado de Asturias. Alquiler, impresionante. Analizar esto en el mercado. Poner en el ordenador, alquileres. Y esto es una realidad. Metes un dinero y aseguras, sin ego, sin tonterías. Es de nueva Constitución. Llamarnos. No lo dudéis.